muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera sigo platicando sobre este viaje que recientemente hice a japón y después del salón de tokio mazda nos invitó a hiroshima hiroshima es la casa de más desde el lugar donde están sus oficinas corporativas donde están sus principales plantas no hay dos plantas en el estado de hiroshima una en la ciudad y otra en las afueras visitamos las dos de una manera breve y allí pudimos también visitar el museo de más de entender un poquito la historia de la marca y la historia de más de está muy unida al motor rotatorio el motor creado por félix wenkel el un alemán a principios del siglo pasado en 1919 tuvo la idea y luego se la pasó desarrollando y que más de retoma en a finales de los años 50 principios de los años 60 lanzando varios vehículos con esa tecnología cuáles son las ventajas del motor rotatorio mire la mayor es la suavidad de operación es un motor que no sientes tanta vibración como en uno de cilindros convencionales no sea diesel o de gasolina el motor buen que lo el motor rotatorio un buen que el perdón es un motor rotatorio usa gasolina también pero en lugar de cilindros tiene un rotor triangular que gira adentro de de una especie de casa vamos vamos a decirlo de esa manera y produce los cuatro tiempos con con el giro de ese rotor es decir admisión escape a admisión combustión escape admisión ignición combustión escape y ahí fuimos en hiroshima fuimos a un lugar llamado mine que es un circuito parte de 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 mazda mazda lo usa para probar sus automóviles también hace algunos eventos y en ese circuito tuvimos oportunidad de manejar algunos de los autos con motor rotatorio el primero que manejamos y el más importante era el mazda cosmo 1967 de hecho esos coches estaban ahí prestados por aficionados que forman ahí el club del motor rotatorio un club de más del club cosmo en en hiroshima y la marca los invitó y no nos permitió dar ahí una vuelta en él en ese circuito no con el coche era una vuelta en la que no podías ir muy rápido había un coche adelante de al de delante de ti regulando la velocidad pero ya pudimos sentir que que ese motor tiene también la capacidad de revolucionar muy rápidamente de llegar muy fácilmente a revoluciones elevadas donde está su mayor potencia son motores chicos que a pesar de su pequeño tamaño su pequeño desplazamiento pueden llegar a potencias muy elevadas esas son las mayores ventajas del motor rotatorio no yo probé tres coches ahí o sea el el cosmo el 110 s probé también el rx 7 me encantó me gustó mucho que qué manera tan fácil de subir revoluciones de depresionar el acelerador y obtener una respuesta prácticamente inmediata de de del auto también probé y me gustó aún más uno un sedán pero perdón un cupé de muy gran tamaño y móviles terminados se llama eunos no es un auto de mil doscientos noventa y dos que tenía alrededor de doscientos ochenta caballos de fuerza pero que acelera de una manera sensacionales suave pronto sea apenas pisas el acelerador ya estás obteniendo la respuesta a los terminados eran muy buenos que qué gran coche ahora el motor rotatorio digo es parte de la herencia de mazda porque después de la segunda guerra alrededor de diez años después de la segunda guerra el gobierno japonés obligó a los fabricantes de automóviles a unirse en tres grupos y mazda hubiera cabido apenas en un grupo donde estaba toyota y nissan y probablemente por su tamaño hubiera sido absorbida por por toyota no entonces ellos propusieron al gobierno dejar los independientes y que ellos desarrollaron la tecnología del motor rotatorio y con eso probarían al resto del mundo que japón tenía capacidad de desarrollar nuevas tecnologías el gobierno compró la idea y así nació el primer auto de motor rotatorio que llegó al mercado que fue justo el mazda cosmo no como como le había platicado el cosmo que llegó al mercado en 1967 y que de por sí ya se maneja muy bien pero hubo incluso pickups no vendida solo en norteamérica la rotary pickup hubo rx3 rx4 rx5 6 7 y 8 no hasta había una versión ahí del mazda 8 con motor ya que funciona ya con hidrógeno no el 8 fue el único que de alguna manera tocó puerta en méxico no se vendió al público en méxico pero más de hizo un concurso hace algunos años en el que el primer lugar era un mazda rx8 y algunos distribuidores en la república compraron rx8 para su uso personal entonces es posible ver algunos ahí en las calles mexicana mexicanas perdón a pesar de que eso no se vendió repito de una manera normal y tradicional en territorio mexicano pero fue una gran experiencia no beber eso motor rotatorio debe regresar con mazda con el rx vision del que hablé en el bloque anterior presentado en el salón de tokyo esa es la idea el motor se llamará sky active r y vamos a ver cómo funciona no vamos a ver cómo cómo va ese motor ya con algunas evoluciones sus principales problemas eran durabilidad y emisiones incluso los mismos ingenieros de mazda nos dicen que para que eso realmente funcione lo que necesitan trabajar es en temas de calidad y por calidad hablando de un motor con funcionamiento tan agradable tan suave que al ser tan pequeño permite hacer cofres más bajitos coches con un centro de gravedad más bajo por lo tanto con un mejor manejo entonces esperemos que pronto tengamos el la versión definitiva la versión de calle del mazda rx vision que vimos ahorita en tokyo vamos ahorita a un breve corte comercial y regresamos con más aquí en la cochera para hablar del honda s 660 las refacciones originales tienen un nombre se gana en precio gana en calidad gana en seguridad 6 es la casa de las refacciones originales para tu auto y esprinter ahora en refacciones originales gana gana entrega al siguiente día en toda la república 6